Salía por la madrugada, en torno a cuatro y media de la mañana, se recogía a mediodía, con lo cual, digamos, solo tenía un acompañamiento importante de gente ya por la mañana, pues, del año pasado y se continúa este año. Se salía a las ocho y media de la mañana, ya una hora, digamos, prudente para salir a la calle y se recoge, pues, a primera hora de la tarde, por un acompañamiento enorme de gente. Y en la carrera oficial, sobre todo, pero, bueno, aquí viene la Virgen de la Esperanza, la Esperanza Trinitaria, acompañada por la banda de la Oliva de Saltera y entra en la Plaza de la Campana, va buscando, está ahora mismo la Plaza del Duque buscando la Plaza de la Campana. Viene, por cierto, con un cirio menos, porque se ha caído por el camino. Otro motivo de tertulia en esas tertulias posteriores será la cantidad de incidentes que ha habido este año con los pasos, roturas, caídas, de jarra, de cirios, y eso, bueno, yo... Puso a la delantera, bordado de la bambalina del Polígono San Pablo, evidentemente, el Olivo fue una desgracia muy grande para la bondad de los panaderos. El tema del cirio... Es una... ¿A qué prioste te puede ir? No será que es un cirio. Pero vamos a escuchar la banda de la Oliva con la Esperanza Trinitaria, aquí en la Plaza del Duque. ¡A qué prioste te puede ir! ¡A qué prioste te puede ir! ¡A qué prioste te puede ir! ¡Está agotando con ella un poco, no corre! ¡anos la resta, atras! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! La Semana Santa Sevillana, después de las 2 de la madrugada y la de Gracia y Esperanza del Domingo de Ramos. Aunque hay otra esperanza de alguna manera denominada, como la O, como la expectación. Claro, que también esa vocación tiene que ver con esa... O incluso se habla también del sol, pero bueno, como tal, como nombre de Esperanza, son las cuatro que ha citado, cuando de nuevo se llama al martillo para entrar en campana. Julián Jiménez, el capataz de este paso, que capitan estos costaleros que van a pegar una levantada en las mismas puertas de la campana. Y en ese sol que hemos visto, que viene de la calle Alfonso XII, antigua calle de las Armas, ahí ya está la Cruz de Guía de la Hermandad del Santo Tío, que sale muy cerquita de aquí. El platillo, la oliva de Saltera, la Virgen de la Esperanza. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos dando poco, vamos a la izquierda adelante, la prensa... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Un poquito de frente, vamos un poquito de frente Bueno ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Seguimos con la esperanza ¡Vamos tranquilo aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La derecha adelante Banco Bueno La derecha adelante Bueno La derecha adelante Bueno Ahí está aguantando Poco a poco La derecha adelante La izquierda atrás Siempre de frente Siempre un poquito de frente Vámonos Poco a la derecha adelante Hasta de frente Poco a la derecha Más tranquilito, Paco. 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 Pala derecha delante. Pala derecha delante. Bueno, abata atento ahora A izquierda alante, one beat Bueno, one beat No corre, no corre, one beat Bueno, bueno Ya vamos a marchar a la publicidad Viendo, después de escuchar Esperanza Macarena Vamos a ir a la publicidad Para ver inmediatamente uno de los pasos más originales Y recordados de la Semana Santa Gracias